Estamos hoy 12 de mayo del año 2018 en la casa de nuestra amiga Gladys Matallana. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Rosny Portacio Fontalbo y estamos también celebrando por anticipado el Día de las Madres. Vamos a sostener aquí un pequeño diálogo con este par de hermanos que tienen una larga trayectoria en la música en Colombia. Empecemos. ¿Ustedes dónde nacieron? ¿Cómo se iniciaron en la música? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Ustedes son reconocidos como coleccionistas, melómanos, músicos, cantantes, escritor? Bueno, varias facetas. ¿Por dónde empezamos? Empecemos aquí, el maestro José. ¿Ustedes dónde nació? ¿Ustedes son barranquilleros, atlanticenses? Yo nací en la población de Palmar de Varela, pero no duré allí sino escasamente unos meses. De allí pasé definitivamente a Barranquilla. Allí en Barranquilla entonces fue donde pasó mi parte infantil. Estudié en mi primaria en el Instituto San José y parte del bachillerato, la mitad del bachillerato en el Colegio de Barranquilla para varones. En principio, cuando ya tenía unos 10 años, fui por excelencia un vendedor de periódicos más. Debido a que mi papá tenía un puesto de periódicos y revistas, que fue el primero que se inició en Barranquilla. Y entonces nosotros, el puesto era fijo. Y nosotros ayudábamos vendiéndolo pues, goceándolo en las calles. Más o menos cuando ya yo pasaba a ser pues un adolescente, me interesé por la música. La música, sin embargo, la venía oyendo desde muchacho. Me acuerdo tanto que oía la orquesta, grabaciones de la orquesta del Caribe, de la orquesta A, número uno, de la orquesta emisora Atlántico Jazz Band. Fuera de eso, oía las canciones de Daniel Santos con el cuarteto Flores, ya la sonora matancera, los jóvenes del callo. Todo eso pues coincide en la época en que yo dejaba mi adolescencia. Me interesé ya más concretamente por la música, aprovechando que un hermano mío, el hermano mayor, que vive en Barranquilla, trabajaba en la radio. Entonces yo tuve oportunidad de escudriñar allá en los estudios de esa emisora. La emisora se llamaba Radio Barranquilla, hoy se llama Radio Reloj. Allí comencé hablando pues en términos populares, anesear los discos. La emisora acababa de trasladarse de una sede a otra. Y entonces en la etapa de estar organizándose, había una gran cantidad de discos en el suelo y yo los cogía pues para enterarme. Posteriormente aprendí a manejar los controles de sonido de la emisora. Y muy pronto llegué ya a trabajar mis ocho horas diarias o menos. Me pagaban la suma de 60 pesos, porque hoy en día serían tres moneditas de a 20 pesos. Pero yo estaba ya estudiando en el Colegio de Barranquilla para varones. Entonces las horas libres las aprovechaba para trabajar en la radio. Y tenía la buena acogida por parte de mis compañeros que me ayudaban para que yo pudiera asistir al mismo tiempo a las clases y poder trabajar. Entonces muchas veces pues... ¿Como el autor y como... No, como control de sonido nada más, como control de sonido. Pero entonces el locutor, en un momento dado, podía perfectamente hacer las dos cosas. Entonces me decía, váyase allá al colegio y yo controlo aquí y tal. No hubo problemas con las directivas porque allá eran, digamos, muy paternalistas, muy familiares. No había nunca ese problema que me reclamara que usted o trabaja o estudia. No, 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 nunca hubo eso. ¿Y en esa época con relación a la música? A eso me voy a reverberto. Entonces en ese contacto con los discos, con la música, me fue interesando. Cuando yo tenía pues los controles, digamos, un domingo, que no había locutor sino que había que moler música, me gustaba mucho el vallenato y las ranqueras. ¿Ya se escuchaba vallenato? Claro, vallenato de Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa, José María Peñaranda, el trío Fonseca, Gustavo Rada. ¿En qué año? Vamos en la vida de los años... A comienzos de los años 50. 50, ok. Gustavo Rada, el trío Bisbal, es decir, todo eso, ¿no? La ranchera me gustaba bastante. Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceres Mejía. También en la radio, pues en ese momento, hacíamos programas de boleros, programas de música colombiana, programas de música clásica. Y de todo eso me fui imbuyendo yo. Después de ahí, pasé a trabajar a Emisora Atlántico. Ya en Emisora Atlántico me pagaban 105 pesos. Era una emisora de más prestigio. Tenía onda corta, o sea que se podía oír internacionalmente. Allí el personaje que me llevó con mucho entusiasmo fue el que me hizo votar. Pero eso sirvió porque yo cuando ya me quedé sin trabajo, yo dije, caramba, ¿qué hago ahora? No, voy a aprovechar, me voy a meter al locutor. Y efectivamente, hice mis ensayos. Algunas emisoras me permitían que yo practicara, ensayara, aunque metía las patas. Me acuerdo que una vez había que leer una cuña, donde se vendían camisas, corbatas, se vendían mancernas. Y no eran mancernas, sino mancornas. Entonces ya comencé a trabajar como locutor y a devengar como locutor. No, primero en emisora Riomar, emisora Variedades, para terminar feliz finalmente en La Voz de la Patria. La emisora de la tonalidad perfecta, y eso no era publicidad, era de verdad. En momentos en que no existía el estéreo, en momentos en que no existía... Monoforte. Todo eso que existe hoy en día existía la alta fidelidad, pero allá era ultra alta fidelidad. Esos discos que ponían el sonido de la emisora, daba la impresión de que era una emisora de FM, siendo que era en onda local, y no era FM, porque la FM únicamente la conservaba, eran emisoras unidas. Tenía onda larga, o sea, local, onda corta, o sea, de emisoras de afuera, y frecuencia modulada, que era en ese momento algo que no era popular, no era para la gente, sino reservado exclusivamente para emisoras, algunas emisoras. Por ejemplo, como Nuevo Mundo de Bogotá, La Voz de Antioquia de Medellín, La Voz de Tío Cauca de Medellín, La Nueva Granada, y en Barranquilla no existía sino únicamente FM, emisoras unidas. Allí en La Voz de la Patria permanezco tres años, ya yo estaba allá, me había iniciado como estudiante de bellas artes, en el ramo de la pintura, dibujo y pintura. Allá hice tres años. En un momento dado hubo, cuando había terminado el gobierno de Rojas Pinilla, llegó la junta militar, y ya se empezó ya a organizar gobierno civil. Yo, la bellas artes estaba adscrito a la Universidad del Atlántico. Entonces, en ese momento hubo un movimiento estudiantil, el estudiantado tenía mucha fama, mucho peso, porque dicen que habían contribuido a la caída de Rojas Pinilla. Entonces hubo un congreso de estudiantes, la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos en Cali. Por primera vez monto yo en avión, por primera vez uso pijama, por primera vez me como unos huevos pericos. Total, pues. Cuando me voy a regresar, cuando me iba para Cali, que fue donde se llevó a cabo el congreso, el avión hizo escala en techo, en el aeropuerto de techo. Ahí me esperó mi hermana, entonces me dijo, ¿por qué cuando te regreses no te vayas directamente para Barranquilla? Te quedas aquí unos días. Así fue. Allá asistí pues en Cali, a las sesiones, bueno, todo eso. Y cuando me regresaba, hice escala en Bogotá, conocí a Bogotá, me gustó bastante a Bogotá, yo dije, bueno, vamos a hacer esto. Yo quisiera venirme a Bogotá, pero como estaba trabajando en la emisora La Voz de la Patria y me tenían, me tenían mucha estimación allá, me dieron esa semana para que fuera a cumplir con ese compromiso, no me descontaron. Entonces yo dije, voy a hacer una cosa, le voy a pedir a un minuto. Si me aumentan, me quedo. Si no, aprovecho y me voy para Bogotá. Así hice. Bueno, muy bien, maestro, lo voy a... Pero espera un momentico, es que aquí en la cuestión de la música, ya yo cuando comencé a trabajar como locutor, me gustaba escribir mis libretos. Yo hacía programas de música colombiana con libretos, programas de música mexicana, programas de música clásica, en fin, pues, una serie de programas, y así me fui yo ahondando bastante, introduciéndome más en las partes íntimas de la música. Bueno, entonces ahora que vengo a Bogotá, voy a continuar por lo mismo, pero entonces hacemos la pausa. Eso, hacemos una pausa, vamos a continuar con Rosny, y ahorita cuando ya Rosny llegue a Bogotá, o a Chiquinquirá, ahí retomamos. Bueno, estamos hablando de memorias musicales, porque resumir esto en 15 minutos es imposible, pero bueno, para que nos dejen su memoria, pues, para que la compartan, para que la compartamos con los amigos de Azodiscoli, con todo el mundo. Rosny, nuevamente entonces, inicios musicales antes de llegar a Bogotá, resumido. Sí, nací en Barranquilla, desde niño que también ayudé a la venta de periódicos, pero yo, me gustaba estar metido en la cuestión de los aficionados, y yo vendía el periódico, salían los periódicos, venía el tiempo y todos los esperaban, pero mientras llegaba el periódico, yo me ponía a cantar con los compañeros vendedores, cogía una tapa de gaseosa, y con eso hacía la guachara que me acompañaba. ¿Ustedes tuvieron familiarmente alguna influencia musical? Sí, sí la tuvieron. ¿Sí? Sí, pero indirectamente. Sí. Entonces, ya, entro a la primaria, y cuando entro a la primaria, sigo cantando, los profesores, era buen estudiante, y los profesores, me subían en una mesa para que yo, había un jueves que era jueves cultural, y entonces, cantaba las canciones que estaban de moda, en esa época. Estaba de moda, fíjate tú, te olvidé, estaba de moda, te olvidé, estaba de moda. Que se grabó en el 54, aquí en Bogotá, Sí, me voy para el pueblo, ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado, esas cosas, y los temas de Benny Moret, estaban de moda. Entonces, yo quería meterme, nos quedaba cerca de las emisiones unidas, y había un programa de aficionados que animaba, Edgardo de Castro, que hermano del cheno de Castro, y Marcos Pérez Caicedo, ellos animaban a entrar, y la orquesta que acompañaba era Pacho Galán. Entonces, yo me inscribí, pero resulta que ya no había inscripción, pero ese día que estaban esperando a los aficionados para ensayarlo, faltaba uno. Entonces, yo me hice pasar por ese aficionado, me hice pasar por ese aficionado y seguí, escalando. Bueno, después ya yo les dije cuál era mi nombre, y todas las cosas, y lo aceptaron así. Entonces, me acompañó la orquesta Pacho Galán, fui aficionado con Alcia Costa, fui aficionado con Marcos Bielostocki, con Adolfo Rico, con Adolfo Echeverría, con Pepe Molina, toda esa gente, con Fernando Herrera, y Aleja Costa, y Aleja Costa también lo conocía. el cantante Elías Paz. Ah, Elías Paz. Sí, entonces, con ellos, éramos aficionados, íbamos escalando. Vino una vez, la orquesta, con Chiquita Mayo venía, la Habana Internacional, y fue contratada en la Misora Unida, para acompañar a los aficionados. Me acompañó, la orquesta, Habana Internacional, y yo canté la bronca, a correr, se formó la bronca, a correr, se formó la bronca, tiro botellas, ovo, veta, corre, por aquí, solo cantaba Daniel Santos, y yo me gané el primer puesto. Bueno, ¿aficionados eran estudiantes? Aficionados, aficionados era que, que nos gustaba la música, la cantábamos en la casa, pero no había, como ahora, que hay todos estos niveles, y todas estas cosas, que eso antes no existía. Bueno, entonces ya yo pasé a eso. Luego, yo fui escalando, y escalando era que uno, estaba en segunda categoría, y tenía que llegar a la primera categoría. Entonces yo llegué primero, a la primera categoría, antes que el día pase, el día vino detrás de mí. Carlos Rico, sí, fue primero que yo. Bueno, y entonces así, cuando yo terminé la primaria, resulta que, que había un examen de beca, para presentarse, al interior del país. Había para Zipaquirá, para, para Chiquinquirá, y para, Santa Marta. Estamos hablando mitad de los 50. Estaba, eran los 58, más o menos. Ok. Entonces, el, yo me presenté, me presenté, al examen de beca, y me gané el examen de beca. Y el examen de beca, me dijeron, bueno, ¿dónde quiere usted? ¿Dónde quiere, dónde quiere ir? ¿A Zipaquirá? ¿Quiere ir a Santa Marta? ¿O quiere ir a Chiquinquirá? Pero mi hermana, que me estaba, que me estaba ayudando, ella dijo, si vas a Santa Marta, estás aquí. Si vas a Zipaquirá, estás cerca de vosotros. Es que es mejor que te vayas más lejos. Entonces me mandó, acepté para Chiquinquirá. Allá fui a estudiar, y, también, conformé mis grupos, hice mis, mis grupos, esos grupos, los llevaban a la media torta de Tunja, a competir con todos los demás colegios, y también nos ganamos el primer puesto en Chiquinquirá. Entonces, luego, ya, cuando termino ahí el bachillerato, ya estoy en Bogotá, ¿no? Yo me vengo, yo me vengo para, para, yo iba a Chiquinquirá, y cuando había la Semana Santa, las vacaciones, me venía a Pan de Ellos. Quiero decirle también que cuando yo, aquí, cuando yo comencé en la primaria, antes de yo entrar a la primaria, mi mamá tenía una escuelita. todos los, 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 los niños que habían por ahí, de las casas vecinas, que llegaron a ser muy grandes, médicos, y fueron médicos después de la familia, ¿no? De nosotros. Ellos fueron alumnos allí. Pero antes de que mi mamá me diera clase, José, me enseñó las letras, me enseñó a leer. Y esto es así, esto es así. Bueno, lo tal es que ya yo estoy aquí, en, en Bogotá, ya termino el bachillerato, pero yo en el bachillerato hice zarzuela, yo hice zarzuela seis años en el bachillerato. Allá llegaba, allá había una, todo un elenco que organizaba la zarzuela. Y entonces, de allá de Chiquiquera nos traían al Teatro Colón, para que viéramos a Faustino García. Y Faustino García era el que dirigía toda la cuestión de zarzuela. Yo miraba, y yo, los seis años que estuve, siempre fui protagonista en las zarzuelas. Bueno, ya luego, estando en el bachillerato, aspiro a, a presentarme en la Universidad Nacional. Me presenté a Medicina, que no pasé, pero, Medicina era un día, Ingeniería era otro día, Idiomas era otro día, total que había chance. Entonces me presenté, a Ciencias Biológicas y Químicas, y pasé, y ahí me quedé. Eso es, pues, en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Ok. Listo, entonces, ya ambos están aquí en Bogotá, entonces cuéntenos su trayectoria, brevemente su trayectoria en la parte musical aquí en Bogotá cuando llegó. Mi trayectoria en la parte musical está íntimamente ligada a la radio. Tanto que la radio para mí fue una universidad, la parte que hice. Cuando llegué aquí, esto hace 60 años, vamos, vamos a cumplir este año, se me presentó, vine sin trabajo, vine pues prácticamente a aventurar. Sí. Pero entonces se me presentó una oportunidad, una emisión de RCN, Radio Progreso, y allí hice mi primer turno, me gané un domingo, a la semana de haber llegado, 10 pesos pagaba por eso. Y después un amigo mío, melómano Enrique Quinchilla, que estaba estudiando medicina aquí, pero entonces se pasó, dejó la medicina y se pasó a estudiar Derecho, pero se regresaba a Barranquilla. Él estaba trabajando en La Voz de Colombia, los domingos, un turno que había, de una de la tarde a diez de la noche. Entonces él me dijo, yo me regreso definitivamente para Barranquilla, ¿no? Pero yo, si yo te digo, por ejemplo, que te voy a recomendar, posiblemente de pronto no acepten o aceptan. Pero lo que vamos a hacer es una cosa, yo voy a decir, que me voy a pasar unos días allá, y que te dejo a ti en reemplazo, cuando regrese, pues recopero puestos. Él nunca volvió, y la emisora entonces me hizo el contrato, La Voz de Colombia. Allí afiancé mucho más, lo respecto a la música, a los libretos, ya en ese momento no solamente anotaba yo los nombres de los discos, sino el sello, la referencia, es decir, y eso me ha servido porque yo llegué a acumular alrededor de unos 500 libretos, con contenido importante. y resulta que no sé cómo fue a dar eso en Barranquilla. Mi hermano Hidio me dice, oye, aquí hay un archivo de la Voz de Colombia, eran como 500, entonces lo comencé a revisar, y estaban deteriorados, muchos de ellos, cargarruta de ratas, de ratón y todo eso, ¿no? Y logré salvar 100, ahí los tengo, ¿no? Y entonces ahí encuentro yo que ya como que yo tenía, digamos, la... estaba pues destinado a escribir algo en forma seria, porque veo en los libretos que tiene el número del disco, el título, muchas veces todos estos discos fueron pasados a on-play, y fueron pasados a CD, pero no figuera, eran discos de 78, pero no aparecía el autor. Créditos. Sí, entonces, o muchas veces aparecía con otros nombres, parecidos, pero no. Entonces yo ahí, hay uno por ejemplo que se llama Cumbia, ¿qué? Santa Marta, otra Santa Marta, Cumbia Bantella, que lo canta una muchacha, Nidia Isabel, yo no sé, y no aparece el nombre de ella, aparece únicamente la orquesta que es la de Duque Marcos, o sea, la orquesta de Marcos Gil. Marcos Gil. Marcos Gil. Marcos Gil. Marcos Gil. Sí. Pues sí. Entonces yo era feliz presentando, haciendo esos programas, trabajé pues en La Voz de Colombia, al mismo tiempo trabajé en Radio Reloj. Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, sí. Ya estamos aquí en Bogotá, definitivamente, ya no hay... Aquí en Parquilla, nada, nada, ya estamos concentrados completamente pues en Bogotá. Y entonces, hice trabajo, trabajos en Radio Metropolitana, Radio Tricolor, La Voz de Colombia, fue, y Radio Reloj. Cuando yo trabajo en Radio Reloj, son los tiempos de Julio Sánchez Vanegas, Julián Ospina, Carlos Pinzón, Julio Eduardo Pinzón, bueno, y de artistas, por ejemplo, como Julio César Alzate, la orquesta de Lucho Bermúdez, estaba ahí, estaba de planta, de Nuevo Mundo, Radio Reloj, era el caracol, Nuevo Mundo. Total, pues que yo tenía contacto diario con esta gente, por razones de mi trabajo. El trabajo mío, en la Voz de Colombia, sí era de día, pero en Radio Reloj podía ser de día, de mañana, de noche y de madrugada. Entonces, pero eso me garantizaba, a mí, el que tenía yo unas entradas fijas. ¿No?